Imagínate, él iba a luchar la vida para salir en este pobrezo, pero no cumplió ese deseo de él. Reina es tía de Danilo, un menor de 17 años quien emprendió el viaje hacia Estados Unidos de forma irregular junto a un grupo de personas originarias de Comitancillo, San Marcos, en Guatemala. Ahora creen que Danilo es uno de los 19 cuerpos carbonizados en Tamaulipas, México. Que alguien nos ayuda como para poder pasar, para que lo mande el cuerpo de él aquí. Los familiares de los migrantes desaparecidos viajaron a la capital para pedir ayuda a las autoridades para repatriar los cuerpos, un proceso que se coordina con México. Se han hecho entrevistas a familiares de 15 potenciales víctimas. Estas entrevistas conllevan que se les practiquen los exámenes de ADN que luego vamos a contrastar con la parte mexicana. Aunque autoridades de San Marcos tienen los nombres de 13 guatemaltecos que están desaparecidos, el canciller guatemalteco asegura que se debe esperar el resultado de las pruebas de ADN. En ese momento nosotros ya podríamos determinar y poder informar quiénes son, cuántos son, de manera clara, formal y oficial. Si se confirma la identidad de los guatemaltecos, autoridades aseguran que los cuerpos sin vida serán devueltos a su país. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Gracias. 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 Gracias.